¿Qué es la libertad de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad? ¿Qué es la libertad de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad? Una guerra justa. La guerra injusta, el crimen, es el otro. El que ellos cometen contra nosotros cuando nosotros defendemos la patria, eso sí es asesinato y eso es crimen. ¿Ves? El crimen es cuando ellos movilizan grandes sectores y grandes fuerzas y le dan una grande suma de dinero para apoyar a unos contrarrevolucionarios que fueron derrotados en un país como Nicaragua. Eso es un crimen. ¿Por qué ese pueblo había triunfado? El pueblo había triunfado. ¿Qué sucedió? Esa es historia. Esa tremenda cantidad de dinero que fue canalizado a esos contrarrevolucionarios promovidos, organizados por la CIA, reconocidos, incluyendo que vendían drogas por un lado y el dinero se lo canalizaban a estos contrarrevolucionarios. ¿Ves? Ellos estaban también asociados a través de la CIA, tenían también sus operativos de drogas montados, porque eso fue denunciado en Estados Unidos y fue denunciado en el Senado de Estados Unidos. Lo que pasa es que eso como que no tiene la misma importancia. Ellos bregan con Noriega, pero eso que es peor, eso no le dan importancia, porque es la demagogia, es la mentira. ¿Entiendes? Y ellos se valen de cualquier cosa y son, tienen una habilidad increíble y unos recursos absolutamente increíbles, pero son los recursos que les roban al mundo, son los recursos que les roban a los pueblos, que entonces los utilizan precisamente para poder mantener ese sistema. Pero, definitivamente, ¿cómo podemos decir que la guerra que desarrolle el pueblo negro en Sudáfrica no es una guerra justa? Caramba, pero si están matando a los africanos, están matando al negro africano, ¿por qué esos negros no se pueden defender verdaderamente y lograr conquistar esas libertades legítimas, humanas, que le pertenecen por ser seres humanos? ¿Qué derecho tiene nadie a imponerse sobre estos seres humanos? Ninguno. Entonces, eso es una guerra justa, porque es una guerra de liberación, una guerra en contra de una explotación brutal, por naturalmente, el colonialismo, un crimen contra la humanidad. Ahora, ¿cuántos seres humanos no mataron a estos grandes señores, los siete que se reúnen, que son los siete, de los siete países de la criminalidad más representativos de la criminalidad internacional? Francia, el país colonialista extraordinario que colonizó grandes sectores de África, hasta inclusive acá en nuestro continente, y mató mucha gente en ese proceso de colonizar, destruyó seres humanos a Mansalva, Inglaterra. ¿Qué país más criminal que Inglaterra, que todavía mantiene una colonia en Irlanda del Norte? ¿Cómo pudo Inglaterra meterse en todos estos países de África, donde mantenía un control, incluyendo también acá, fue hasta en Hong Kong, hasta en China, hasta en la India, matando gente, por la fuerza, ahora son los grandes servidores de la democracia y de la paz en el mundo? Hipocresía, hipocresía. Estados Unidos, Bélgica, Italia, todos, Alemania. De eso es que estamos hablando, de esos países corruptos, gobiernos corruptos, porque lamentablemente los pueblos no tienen nada que ver con eso. Esos gobiernos corruptos, explotadores, que toda la vida, España, que toda la vida se han metido y han colonizado y han explotado y han saqueado, han robado hasta el alma y el espíritu a todos esos pueblos, ¿entiendes? Asesinando y matando. Entonces, cuando los pueblos luchamos para reclamar nuestro derecho, cuando los pueblos decimos, basta, tenemos que reafirmarnos como seres humanos, tenemos que conquistar nuestros derechos, tenemos que imponer nuestros derechos, ah, entonces la violencia, ah, entonces no puede ser porque eso es un crimen. No, lo siento, eso es totalmente inaceptable. Yo como puertorriqueño reclamo ese derecho y prefiero morir en ese reclamo que vivir de rodillas. Y eso, si es lo único que puedo por lo menos dejarle al pueblo cuando muera, por ese ejemplo, pues que lo tenga. Pero esa es una decisión tomada desde hace muchos años, no solamente para mí, yo creo que para muchos compañeros que militan en esta organización, independientemente de todas nuestras problemáticas, de todas nuestras debilidades y lo difícil que es esta lucha. Pero no obstante, la violencia reaccionaria tiene que ser combatida con la violencia revolucionaria. ¿Tú crees que en este caso las condiciones en Puerto Rico en estos momentos están propicias para esa situación, para una lucha armada? Yo creo que sí. Yo creo que no hay otra alternativa. Porque, por ejemplo, ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es la maniobra yanqui, es lo que ha cambiado. Pero el colonialismo acabó. No. Es más peligroso ahora. Hay un peligro mayor ahora, en estos momentos. ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar lo que está pasando en Puerto Rico en estos momentos, se da cuenta de que hay una estrategia yanqui. ¿Por qué es una estrategia yanqui? ¿Por qué no se quieren retirar de Puerto Rico? Señor, retírese de aquí. Váyase de este país, que este no es su país, este es el país nuestro. ¿Cómo es posible que estos FBI y esta gente estén caminando por ahí, por este país nuestro, y que nosotros los puertorriqueños, que amamos esta patria, no podamos hacerlo libremente en nuestra propia patria? Y después se nos reclame porque luchamos en favor de la liberación de nuestro pueblo. Verdaderamente, hasta dónde puede llegar el cinismo y el descaro de esta gente.